CACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC pues lo corto ahi por fin bueno que estaba diciendo que me he obligado a subir el siguiente, osea el siguiente capítulo osea este capítulo justo seguido porque mi padre me tendia que cargar otra vez a ese tio que era bastante sencillo pero bueno quería continuarlo para buscar otro punto de guardado y bueno creo que este era bastante sencillo esto es como una especie de puzzle por asi decirlo yo me tengo que llamar la atención de los tios y cargármelos uno facilisimo si 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 es exactamente es exactamente la misma animacion que que la del cuchillo del san andreas cuando la cuchilla es por detras exactamente la misma es que tengo que salir a algún contenedor a algo que que es que es que es que es que es que es que no 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 hold hold on 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 quit onde bueno se algo así porque es que me voy a seguir el otro corre, 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 corre uy me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, corre, corre no me despaga venga amonos, dice que no debería fumar o algo así o debería parar de fumar joder tío me has visto dice vámonos vente para acá, anda estoy demasiado viejo por esto quiero matarlo con el rojo para que lo veáis vosotros rojo uy donde duele cuando le he clavado eso en el costado me ha pegado como un pinchado a mi madre mía me ha dolido a mi vamos a coger un arma igual tengo que entrar aquí vámonos bueno segundo salir el botón guardar el botón intro aquí escena 1 renacido esta ya tiene quiere subir intro para suscribir vámonos salir y bueno espero que os haya gustado a ver seleccionar escena renacido puerta al infierno bueno ya me he pasado el renacido en dos estrellas no sé por qué ah por la dificultad seguramente y bueno ya nos vemos en el siguiente gameplay hasta luego no sé si ha sido cortito pero bueno venga hasta luego vamos a ver